Bueno, pues seguimos aquí en el Salón del Manga y estamos viendo que ahora va a ocurrir aquí la final del Salón del Manga. Bueno, cuéntame, ¿de qué vas cosplayeado? Cuéntame. Eh, dinero, de un personaje de Will My Grail. Estás viendo el disfraz completamente súper bien conseguido. ¿Te lo has hecho tú el disfraz? Sí, me hice el disfraz. Compré la ropa y la modifiqué. ¿La has modificado tú, no? Sí. ¿Se tarda mucho en hacer un cosplay de este tipo? No, yo, eso depende del esfuerzo que le pongas, pero normalmente se tarda un mes, un poco así. ¿De dónde eres? Almería. ¿De Almería has venido aquí expresamente por esto, no? Hay mucha gente que viene desde Granada, Málaga, desde cualquier lado. Hay mucha gente incluso fuera de Andalucía. Eh, ¿por qué vienes a este tipo de eventos? Cuéntame. Eh, por comprar, encontrarme a mis amigos y me hace mucha ilusión a veces cosplayearme. ¿Se conoce mucha gente por aquí? Muchísima gente, a esta persona la acabo de conocer y yo sé que voy a hacer muchísimos amigos aquí. Oye, y cuéntame, ¿conoces mucha gente cuando te ven disfrazado, cosplayeado, cosplayeado? Hemos hablado antes del tema. O sea, cuando ves tu cosplay, ¿conocen tu personaje? Sí, la mayoría. A veces se confunden porque hay personajes similares, pero no, normalmente sí. Bueno, ¿y qué le diría a la gente que te está viendo a través de las redes sociales para que se anime a venir a este tipo de eventos? Pues que si en algún momento os sentís preocupados porque os pueden mirar mal, expresaros. Porque es súper divertido y va a encontrar a gente igual que tú, que no tiene ningún miedo a expresarse y es muy divertido. ¿Qué estás esperando aquí? ¿Va a ver un concurso de cosplay? El concurso de cosplay. ¿Tú participas? Yo no participo, yo observo a mi amigo. ¿Por qué no participas? A ver, cuéntame. A ver, da vergüenza. Si está muy bien. Me acabas de decir hace un momento que no le da vergüenza y ahora le da vergüenza subirse a un escenario. No me da vergüenza, pero hay mucha gente y no me ha dado tiempo tampoco con el disfraz que he tenido que hacérmelo. Nada, 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 nada. O sea que venís mucha gente de Almería, con compañeros de Almería, ¿no? Sí, claro. Todos estos son mis amigos que dirigimos de organizarles y decís, venga, pues vamos. ¿Venís en coches, en autobús? En autobuses. Normalmente se suelen pagar siempre mucho y vamos todos juntos. ¿Y hasta qué hora vais a estar por aquí? ¿O a qué hora vais para ganar? Hasta que el bus quiera, pero se supone que a las 9. Pues estáis viendo, señores, desde cualquier parte de Andalucía, aquí al Salón del Maga de Almería. Ya sabéis, el año que viene supongo que te veremos por aquí también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, no lo dudes. Pues nada, dejamos a este muchacho aquí, ya sabéis, seguimos por aquí dando vueltas. Estamos viendo por ahí también un dron por ahí volando, mira el dron. Ahí lo tenéis, el dron. Y nosotros pues seguimos por aquí, por el Salón del Maga de Granada, que está en un momento, va a haber un torneo de cosplay justamente aquí atrás nuestra. Mirad cómo está todo de lleno de gente. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribirse al canal y si tenéis alguna duda podéis comentar en este vídeo, ya sabéis. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.